O al menos eso era lo que querían que apareciera La cosa es que aún así me terminaron arruinando el video La idea principal era hacer retos de suscriptores ¡No banear suscriptores! ¿Eso porque ya no harás lo de la cuenta? No llegamos a 300 likes gente, se tenía que haber llegado a 300 likes para poder llegar a lo de... ¡No digas a tu madre cabrón! ¡Te lo voy a poner un putaco! Gente, pues el día de hoy estamos en directo y estamos grabando una, digamos que dinámica de retos El problema es que la gente empieza a hacer donaciones y empieza... Ya chavales, ya entendí, ya entendí Quiero grabar, quiero grabar En el chat quiero que empiecen a poner sus retos gente El primer reto que lea va a ser el primero que hago A ver, ¿qué va a ser? Pues escriban chat, escriban algo Juega sin bloques, perfecto, sin bloques gente Es lo primero que leí, lo primero que haré Sin bloques y tengo que transportarme a otra parte, como por ejemplo a sitios No voy a hacer trampa en este video No bloques, pero... Si escaleras chavales, joder ¡Ya! Ahí viene chavales ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Oh, nice! Ahora, gente, las vallas son bloques o no Tengo aquí escalera Dice, ¿quieres grabar? Sí, 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 sí ¡Joder, se cayó! Chat, chat, chat Las vallas son bloques, ¿no verdad? Sí me puedo transportar así Tío, por favor, tened piedad de mí No tengo muchas cosas, tíos Lo siento si le juego como rata ¡No! Ya se colocó en una muy buena posición No, ya pierdo, güey ¡Lo mato! Joder, gente Siguiente reto Pongan uno más difícil, gente Ese estaba muy fácil Matar tres personas con la mano y sin caña en Skywars Skyhackers, gente, Skyhackers Este video tendría que ser un staff series, chat Y pe van Al fin Le voy a poner cien mil días, cabrón Razón Chúpala Matar tres personas con la mano y sin caña Eso está muy raro La cosa es que voy a tener espada Porque después de las tres kills Pues viene una cuarta Y esa cuarta Obviamente va a ser sin espada, chavales Primer contrincante Primera fucking muerte con mano ¿Este hombre está campeando? Joder, gente Sí está campeando Y está poniendo bloques de piedra, creo A ver, hasta me pone nervioso jugar así ¿Qué, bro? ¿Estoy contra Mycrack? Sí No, uno me empuja de un lado y otro de otro Chavales, este tío sabe que estoy haciendo reto Joder ¡No! Mycrack, no me vas a ganar en tu perra vida Literal ¡Salto! ¡Ay! No, 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 no Tengo que matar con la mano Tengo que matar Primer reto de la partida de Bedwars Partida sin herramientas ni espada Perfecto Voy entonces a pelear con la mano Necesito hacer una final kill Con una cama incluida ¡¿Qué pedo?! El poder 35 dice glow Glow, glow, glow Ah, 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 ah No puede ser, güey No puede ser Voy a dejar más caro lo de los puntos, chat Te reto a revivir a la comunidad de Bedwars ¿Qué, bro? Te reto ahora sin puentes Perfecto Ese está bueno Nucleflex dice título alternativo Hacker no dejan grabar mi video, hostia Justo estaba pensando en eso Os lo juro, tíos Chat, el mejor amigo de un ninja ¿Qué es esto, güey? Shuriken Dejad grabar, tíos Dejad grabar Lo voy a tapar con dos capas de madera Samit dice embarazarme y abandonar queso Joder, gente Pa, pa Mamás de gallo Mamás de gallo Mamás de gallo Perfecto Nice El azulito está empanadísimo, cabrón Empanadísimo Quitamos cama y lo matamos Tito Perfecto Siguiente reto, gente Siguiente reto Reto No utilizar TNT ni Fireball Perfecto Ah, y nada más queda el blanco ¿Dónde está el blanco? Creo que el blanco está hasta allá Las voy a tirar de una vez las TNTs Me está viendo Siento que tienen Fireball, güey Ah, lo de los shurikens ¿Qué pedo? Ah, la madre Está épico lo de los shurikens Voy a bajar hasta acá Y a comprar más shurikens, papá Nice Lo maté, gente Ah, fue Final Kill Ah, entonces queda el gris Sin nada de hierro Me refiero a Sin armadura de hierro Ni espada de hierro Obligatoriamente Cambiarte la armadura A diamante Y pelear con la espada de madera Y piedra de diamante A ver, ya tengo la espada de madera Y ahora voy por La de diamante Lo voy a matar A puro shuriken, güey Carnal 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 A la madre ¿Qué pedo? Se me crashó mi gente De tanto shuriken, mis bros El shuriken está roto, gente Debería de haber un delay Entre shuriken Hola joven, ¿cómo está? Hola joven, ¿cómo está? Miren, le quita de a dos corazones Ya vieron A la mierda ¿Cómo me dio ese hit? Le quitamos ¿Cómo va, gente? Lo voy a intentar matar sin espada Otro reto Matar sin espada Matar sin espada Vean Le está geleando Le está geleando, gente No le está quitando vida Lo estoy geleando Claro que le mato con la pura mano Claro que le mato con la pura mano Le mato Le mato A un hit Esto es un hit No lo quiero tirar Nice Retos, gente Retos en el chat Vamos a aprovechar Que ya no hay hackers Creo Jugar haciendo click Con otra tecla Para atacar Va a ser con V ¡Chingaseme! ¡No! La madre de nuevo ¡Ay! Cubo, gracias por esa sub Se agradece demasiado ¿Cómo voy a cliquear? ¡Oh! Va a estar épico, güey Creo que sí fue buena tecla, eh No, no, no puede ser No puede ser, güey No puede ser ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¿Quién más va, chavales? Joder Ay, mira Y con el click derecho Estoy haciendo Bueno, tendría también que cambiarlo, ¿no? Tengo que ir full diamante Porque cuando estoy haciendo un reto Ah, bueno, ya maté a alguien Tendría que hacer otro reto, ¿no? Siguiente reto Bueno, aquí hay que acumular los retos Aquí sí jalo acumular los retos Sin caña, ni lava, ni waterdrop Perfecto Matar a alguien con los clicks invertidos Sin caña, sin lava, waterdrop Cuando mate a otra persona Se acumula otro reto Joder, gente Vamos a hacer que estos retos se acumulen Sigo con las teclas invertidas Y sigo respetando lo de la caña Espero me sirva de algo 3, 2, 1 Fuck Fuck it Tiramos Placa, placa Lo mato, lo mato, papi Es que a mí no me conviene matar Porque si mato a alguien Tengo que cambiar de reto Pero me vale 3 kilos de riatonga, compañero 3 kilos de riatonga Lo mato usted Mato a otro Mato a otro Joder, gente Es muy difícil Estoy con la V, eh Nice Me maté a los dos Siguiente Te reto a jugar sin saltar Perfecto Ahora no tengo que saltar Tengo el click invertido No puedo usar la caña No puedo usar, este, la lava Uf No puedo usar agua Y va full diamante No puedo Ah, no puedo saltar Güey, ya lo perdí Ya lo perdí, tíos Auxilio Auxilio ¿Por qué nada más en contra mía? Ah, pero puedo usar bloques, eh No puedo brincar, güey No puedo brincar Estoy corriendo muy lento Y no puedo brincar Tengo que llegar de rapiñito Lo mato Nice Mato a este también por el healing Lo mato también por el healing Vin, enfrentate No, ya fue a gelear, güey Yo ya no tengo nada para gelear No tengo nada para gelear No puedo hacer críticos, güey Esto es imposible No Joder Ay No puede ser, gente No, esa partida Se me acumularon los retos Pero está chido, eh Primer reto, gente Se van a ir acumulando, eh Me reto jugar con Puta ma... Con el FOB súper bajo ¿Qué súper bajo? No especifico Lo voy a dejar en 45 Esto va a estar interesante, gente Espero que no haya cheaters Joder, yo sé que esto es incómodo para ustedes Pero pues, así es la vida Hay un hacker Eh, me arte, gente Me arte, me arte Voy a banear al pinche hack 30 días Hacks Ya, tíos Seguimos No ma... Primer reto Jugar a 30 FPS, chavales No, es que ustedes lo van a ver horrible Creo que ustedes lo van a ver tremendamente asqueroso Pero bueno ¡Otro hacker! ¡Ya! No puede ser ¿Qué está pasando, gente? Neta ¿Qué está pasando con Highcraft? Este mapa tiene que ser el mejor El bueno En el que se pueda completar el reto, chavales Mira, este es fácil Easy kill Rápido, 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 rápido Compañero ¿Por qué no me volteé a ver para atrás? Y ahora, siguiente reto El fob al máximo Y solo juega sin full hierro El fob al máximo Y sin full hierro No sé cómo sea Pues no estoy full hierro ¿O sí? No Joder, gente 30 FPS Me siento en 2015 ¡Ay! No, 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 papi No, papi ¡Ah, nice! What the fuck La velocidad es la diferencia No rompas la compu, amiguito Highcraft Revolution Gana solo con pico Pero no tengo pico Así que... Si no encuentro pico No puedo hacer ese reto No, no hay pico Otro reto Mmm... ¡Ay, no, wey! Por andar leyendo, cha Todo puñetas Fuck, good Ganar pero con F5 Perfecto Ese reto no es tan difícil ¿Podré? Espero que... Volvemos al reto del F5, chavales No ha pasado absolutamente nada Ah, aquí está el cofre Miren, me voy a llevar un pico Por si alguien me dice Lo del reto del pico Y no me voy a tomarla De velocidad aún Ahí viene Papi Papi Nice, lo maté Ganar solamente con arco Mmm... Pues ya lo leí, wey Ni pedo Es muy campero ese reto Pero bueno Al final de cuentas Es un reto, ¿no? Tengo que cumplir, chavales Tengo que fucking cumplir Y es que en F5 No tengo la misma puntería Placaplam ¿Qué puñetas estoy? Dijo que con arco Pero también lo puedo empujar Con el puro arco, ¿no? Sí ¡Nice! 10.000 de IQ Puedo empujarlos con el arco No dijo que con flechas Dijo que con el arco, chavales Así que, siguiente reto Reto, buen Cuando mates a alguien Haz un gemido Diciendo Mía ¡Ya quedamos dos! ¡Se viene gemido, gente! ¡Se viene gemido! Preparad vuestros oídos, chavales ¡Ay! No, 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 no Joder Voy a buscar más flechas ¿Waterdrop en F5? Hay arco, pero no hay flechas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo empujo, tíos Preparad vuestros oídos ¡Me está dando flechas! ¡Pero me las está dando todas en el cuerpo! ¡Joder, gente! ¡Auxilio! ¡A chuparla! Joder, gente No puedo ni siquiera poner lava Porque me dijeron que con puro arco Cuando salga voy a intentar sacarlo Volando como pinche ratón, gente Es que imagínense Yo traigo 10 retos encima El morro está jugando normal y campea ¡Tremendo! ¡Ah! No puede Siguiente, chavales Siguiente Pero ya, se reinician los retos Se reinician los fucking retos Eh Si este video llega a 3333 likes, gente Voy a hacer Highcraft Revolution Voy a hackear el servidor Voy a hacer llamada con los owners Voy a traer a Kubo al canal Para decirle que arregle Para decirle que arregle su servidor Estoy harto, tíos Estoy harto, tíos No puede ser No, este mapa no me gusta Pero bueno, me las juego con el reto A ver El reto es con F1 La cosa es que tengo que abrir el inventario constantemente Para saber que es lo que tengo en la mano Otro cofre ¿Hay un cofre por aquí? No, ¿verdad? A ver, tiro perla Placaplam Tiro velo Placaplam Papam Le mato, papi Ah, sí, tengo caña Yo lo hice por instinto Siguiente reto Ese güey está hackeándolo ¿O por qué está subiendo? Ah, este mapa es bueno Jugar con F1 Empieza la partida, tíos Empieza la partida Placaplam Eh Ya no güey Ya estoy harto Highcraft no sé qué pedo Neta, no sé qué está pasando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!